¡Suscríbete al canal! 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 Señale mi espalda también Y las muertes que dejaron Tu cuerpo en mi piel Te agradezco lo peor Porque ahora soy mejor No me da la cara Te dicen que me quieren luego y me fallan Y tú que crees que yo nunca me enteraba Que tú eres todo lo que tú me criticabas Me criticabas Me quería ir a perder Si tú disparas, mira yo también Yo con ella y tú con él Tú con él Te agradezco que te fueras Por duro que fuera Te agradezco tu puñal En mi espalda también Y las muertes que dejaron Tu cuerpo en mi piel A ver mi esposa Solo me deciden que me dé una Y me doy Ya no sé pensar en el mejor Ya todo tu programa se acabó Te agradezco lo peor Porque ahora te agradezco Que te fueras por duro que fue Te agradezco tu puñal En mi espalda también Y las muertes que dejaron Y las muertes que dejaron No puedo en mi piel Te agradezco lo peor Porque ahora soy mejor Yo con él Y las muertes que dejaron Yo con él Mi aboggio ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.